Antorcha TV Periodismo crítico Derivado de las gestiones del movimiento antorchista, se logró la construcción de la cancha de usos múltiples en el circuito Quetzalcóatl, esquina Citlaly de la colonia Moctezuma, beneficiando así a más de 2.500 habitantes de dicha colonia y sus alrededores. Con una inversión de 570.000 pesos, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 2017, se construyó una cancha de 28 metros de largo por 15 de ancho, con concreto hidráulico, malla ciclónica de 3 metros de ancho por 45 metros de largo, una barda perimetral de 30 metros de largo y dos porterías. Teresita de Jesús, el OTSID, beneficiada, señaló que esta obra es de gran beneficio, no solo para los jóvenes, sino para todas las familias, pues es una zona de recreación familiar. Es como recreativo, igual los niños, bueno yo el fin de semana traje a mi hija andada en el triciclo, entonces está plano, está muy bonito y aparte beneficia mucho que la gente se dé cuenta de lo que Antorcha logra, o sea lo que la gente organizada puede lograr. Recordó que anteriormente estaban con otra organización, pero solo era una persona la que se benefició durante más de 8 años a costa del trabajo que los vecinos realizaban. Sin embargo, a un año de que el movimiento antorchista comenzó a realizar los trabajos de gestión en coordinación con los vecinos, se han logrado un sinnúmero de apoyos y servicios, lo que ha mejorado sus condiciones de vida. La verdad estábamos olvidados, nosotros estuvimos algunos 8, otros 5, otros 6 años en otra organización donde no se logró nada, donde tuvimos el máximo logro que tuvimos fueron algunas tomas de agua, pero de ahí la verdad pues nada. Y fueron 8 años que estuvimos ahí trabajando y yendo a manifestaciones, mítines, faenas que solo beneficiaba a una persona, entonces la verdad el cambio se vio demasiado drástico en el tiempo que llevamos, ya se logró una ampliación de red de agua, ya se lograron tomas para los compañeros en pagos, con facilidades, donde pues no compraron su material, ya viene una electrificación, ya se logra esta cancha que está la verdad pues hermosa. En este sentido realizó un llamado a los niños, jóvenes y adultos a que se integren al movimiento antorchista y así lograr más apoyos y servicios para todas las colonias. Integrarse, más que nada, ellos están viendo los beneficios de, yo creo que pues no va a costar mucho atraerlos, llamarlos a que se organicen y que pues luchen por lo que uno merece, porque en verdad todo esto es de uno, es de nuestros impuestos, pues se lo merecen, pero si no lo piden, si no se organizan, pues jamás se va a lograr. Por su parte, Citlaly Méndez Hernández, vecina beneficiada, agradeció al movimiento el interés que tienen llevar a los jóvenes el deporte, pues es una herramienta que los fortalece, los vuelve más atléticos, pero sobre todo los aleja de los vicios. Nos benefician tanto como a grandes, a chicos, para que los niños, bueno, más que nada ellos tengan una vida saludable y dejar de estar fuera de las drogas, porque había muchos muchachos que se drogaban y ahorita hay menos, están jugando más el deporte. El trabajo fue demasiado rápido, antes jugábamos en un campo muy llanero, pero pues ahorita se ve la diferencia y todos estamos contentos realmente y muy agradecidos a la organización. De igual forma, hizo un llamado a toda la población para que se organice con el movimiento y así obtener mejores logros para las familias. El llamado es de que abran los ojos y que entren con la organización, porque el que no lucha no logra nada y nosotros estamos luchando y se ve la diferencia grandísima. Informó para ATV desde Veracruz, Leobardo González. Antorcha TV Periodismo crítico